entre los dos poderes republicanos, el Ejecutivo y el Legislativo en este momento. Claro, porque como algunos sabrán, el Congreso sancionó una suba de las jubilaciones que se va adecuando a la reforma anterior. Básicamente era un 8% que se les había restado de la jubilación de enero a quienes reciben, quienes son parte del sistema previsional, pero también otras subas bimestrales y una grande en marzo del año que viene. ¿Qué dijo Javier Milei? Yo esto no lo puedo tolerar. Va en contra de todo nuestro ahorro, de todo nuestro equilibrio fiscal y voy a ir para voltearlo a esto, para meterme contra lo que dispuso el Legislativo. Por lo tanto, con duras críticas hacia los legisladores que le votaron en el Senado en esta segunda parte, anticipó que vetará y lo va a hacer de manera integral. Va a vetar toda la ley, ni siquiera un artículo. Con estos términos. ¿Nos podés confirmar que vas a vetar la nueva ley de movilidad jubilatoria que el Senado aprobó ayer? Absolutamente. Voy a dar un veto total. Total. El veto va a ser total. ¿Por qué, Javier? Mira, hay... te diría que son cuatro familias de argumentos y esto es importante tener claramente cada uno de estos argumentos y cómo se van hilando. Primero hay una cuestión empírica de datos duros y de lo sucio que es la política. Los jubilados hoy están mejor que lo que estaban con Alberto cuando se fue. No estoy diciendo que eso significa que estén bien. Lo que digo es, están mejor. Lo interesante es la hipocresía de la política, ¿no? Porque en el 2010, la señora Cristina Fernández Kirchner, Néstor Kirchner, el señor Miguel Ángel Pichetto, votaron la ley, digamos, del 82% móvil. Es decir, con lo cual, digamos, tienen una contradicción. Implica esto, para tener una idea, un aumento de la deuda de 24 puntos del PBI. Es decir, toda la deuda externa que tenemos, que tiene Argentina, es equivalente a esta medida. Vamos a repasar qué es lo que decía Javier Milley ahí cuando, claro, recordaba, entre otras cosas, el veto. Él dice el voto, es un furcio del momento. Se refiere al veto, a cuando Cristina Fernández de Kirchner vetó el 82% móvil en 2010. ¿Por qué lo nombra Pichetto? Porque Pichetto era el primer cristinista del Congreso. Claro, era el presidente del bloque del Senado, por supuesto. Bien, repasemos, Pablo, entonces. Bueno, los principales argumentos de este veto. Porque le compromete el equilibrio fiscal, el superávit logrado en los primeros meses. Lo que no va a ponerse de acuerdo, al menos con muchos de nosotros, es en cuánto lo compromete. Porque dice 24 puntos del PBI, con lo cual no coincide prácticamente ningún economista, al menos a priori en el día de hoy. Es mucho 24 puntos del PBI. Es mucha plata. Y enseguida vamos a ver la cifra que le pone que es exuberante. Pero bueno, también ya han salido muchos a cruzarlos con los números, blandiendo esos números. Dice que le ganaron el 5%. Hay datos de plataformas que se dedican a chequear esta información y dice que en realidad los que conforman casi el 60%, que son los de las jubilaciones mínimas, perdieron el 2,5%. Claro, o sea, mi ley, ahí en el puntito del medio que vos estás viendo, dice, en términos reales, ajustado por inflación, están 5 puntos mejor que el año pasado. Bueno, lo que dice Pablo es, hay algunos que dicen y leen que están peores. En dólares también están mejor, dice Javier Milei. Esto, bueno, por supuesto, habrá que medirlo con una regla bien fina, porque hay que ver tipo de cambio con la devaluación que hubo en el medio. Y el costo de vida. Estas son las posturas de Javier Milei. En 2010, Cristina vetó la ley del 82% móvil. Por si hay gente más joven, o que no lo tiene tan claro, al menos, 82% de un salario mínimo, es lo que pretendía aquella ley, y que si subía el salario mínimo, subiera y siempre fuese el 82%. ¿Qué dijo Cristina, presidenta, primer mandato en aquel momento? No se puede con esto, me están dando vuelta el Estado, y efectivamente la vetó como ahora quiere hacer el libertario. Por eso utiliza ese argumento. Y dice que además de vetar esta, aquella ley del 2010, duplicaron la cantidad de jubilados sin aportes hasta el 2024. ¿Los aumentaron fuertemente? Es cierto. Es cierto, es verdad. Aumentó el kirchnerismo una gran cantidad. Porque hubo moratorias y beneficios para poder encuadrarse previsionalmente. El costo fiscal de esto, ¿cuánto es, a ver, para nosotros, para la gente de a pie, ¿cuánto sale subir las jubilaciones como lo quiere el Congreso? 1.2% del PBI, es decir, un punto del PBI, un poquito más. 340 mil millones de dólares, son según Javier Milei. Acá es donde no coincide nadie con él. No, primero. Lo menos que nos conste. Claro, primero, en los argumentos del proyecto dijeron que era el 0.43% de ese Producto Bruto Interno. O sea, muy lejos. Un tercio de ese 1.2%. Bien. Y eso equivaldría, si tomamos el Producto Bruto de cerca de 600 mil millones de dólares, apenas 7 mil millones. O sea, ese 1.2%. 7 mil millones, estamos hablando que el 1% de ese número que pone Javier Milei en la pantalla. Bueno, Javier Milei dice que es mucho más, que son 340 mil millones de dólares ese costo fiscal, aunque probablemente se refiere a los 24 puntos del PBI, etc. Bueno, buscar romper el superávit y romper el gobierno, dice Javier Milei. Quedamos con este dato fino. La oficina de presupuesto del Congreso dice, ¿cuánto sale esto? 0,44. ¿De dónde saca Javier Milei 1,2% y después lo lleva a 24 puntos del PBI? No lo explica, al menos en este tramo, en esta nota. Vamos a seguir muy de cerca y con lupa este tema para que se pueda explicar esa gran diferencia. Bueno, pero nosotros decíamos en el anticipo, y en el medio, los jubilados, puede opinar un mandatario, los legisladores o nosotros, pero ¿qué opinan ellos?